Ay, si pudiera yo volverte a amar Si tuviera cada beso que deje sobre tu cuerpo Te los vuelvo a dar Ay, ay, estoy sintiendo que me muero Si no estás aquí a mi lado, me derrito en el pasado Los recuerdos de tu amor Cariño mío, vuelve por favor Que yo no sé vivir sin ti Voy por las noches como un náufrago Quisiera amarte hasta morir Cariño mío, vuelve por favor Que soy barquito de papel Sin ti este mar se hace tan grande Y tan cobarde mi fe Yo no sé Cómo se vive sin tu amor Muero de sed Y tú teniendo tanta agua Oh, yo no sé Que nada calma mi dolor Y esta angustia que me mata Remembranzas que me atrapan Estoy perdiendo la razón Cariño mío, vuelve por favor Que yo no sé vivir sin ti Voy por las noches como un náufrago Quisiera amarte hasta morir Cariño mío, vuelve por favor Que soy barquito de papel Sin ti este mar se hace tan grande Y tan cobarde mi fe Cariño mío, vuelve por favor Que yo no sé vivir sin ti Voy por las noches como un náufrago Quisiera amarte hasta morir Ay, mis ojitos vuelve por favor Que soy barquito de papel Sin ti este mar se hace tan grande Y tan cobarde mi fe No, no hay nada mejor Que probar un primer beso Y más de ti Veo tantos colores Y tan cobarde mi fe Y tan cobarde mi fe